No me ruborizo por estar grueso, no me da vergüenza estar en los huesos, no me tengo que crecer por no ser alto, no me importan mis cabellos si soy calvo. La luz del día a veces se engaña bien, no te dejes engañar por esa falsa luz, cada uno es como es y no hay revés, no le pidas a un enano que deba crecer, no debemos de engañarnos ni engañar, no te pongas trapos nuevos para aparentar, no aparentes lo que no eres pues en verdad, se nos nota a cada uno lo que es con claridad. No me ruborizo por estar grueso, no me da vergüenza estar en los huesos, No me tengo que crecer por no ser alto, no me importan mis cabellos si soy calvo. Dígame quién ha nacido sin algún defecto, no he cruzado en mi camino alguien perfecto, No he cruzado los caminos y he tropezado, por parajes donde la lluvia me ha empapado. Si algún día me despierto y no estoy vivo, la sorpresa será grande, reiré conmigo. Nadie sabe las sorpresas que te trae la vida, Hay sorpresas que producen tremenda seriedad, La luz del día, a veces engaña bien, No te dejes engañar, por esa falsa luz, Cada uno es como es, y no hay revés, No le pidas a un enano que le va a crecer, No me ruborizo por estar grueso, No me da vergüenza estar en los huesos, No me tengo que crecer por no ser alto, No me importan mis cabellos si soy calvo.